Y acabamos con un nuevo ataque dentro de una prisión, esta vez en el centro penitenciario de Cuatrecamins, en Barcelona. Un interno le ha intentado clavar este pincho que estamos viendo en la cabeza a un funcionario y todo porque al preso no le dejaron hacer una llamada en un horario no autorizado. Afortunadamente el pincho impactó contra este casco que llevaba el trabajador y no sufrió ninguna herida. Pero claro, Joaquín, se vuelve a poner en el foco la falta de seguridad de los funcionarios de prisiones en sus puestos de trabajo. Bueno, y una reivindicación para que se les considere agentes de la autoridad que no consiguen bajo ningún gobierno. Manuel Galisteo lo sabe bien, es el portavoz del sindicato. Tu abandono me puede matar. Hola, Manuel. Buenos días y gracias por atendernos. Si este funcionario no hubiese llevado el casco reglamentario, el interno lo hubiese matado. Por supuesto, sin ninguna duda, Joaquín. Esa era la intención del interno, matar a un funcionario ese día y así lo intentó con nuestro compañero. Se ve perfectamente en las imágenes como con ese pincho el casco quedó dañado y fue este casco el que le salvó la vida, como bien ha explicado la compañera, fuera de horario totalmente permitido. Este interno quería llamar por teléfono y lo quería sí o sí. El tema es este buenismo. Esta política de buenismo que estamos sufriendo en las prisiones españolas es lo que está dando lugar a este tipo de incidentes en donde la vida de un trabajador público vale bien poco. A mí me gusta hablar siempre claro, Joaquín, y digo una cosita muy clara. Hay cuatro personas en este país que tienen una cosa en común. El señor Carderó, director de prisiones en Cataluña, la consejera de justicia catalana, Gemma Guasar, el secretario general de instituciones penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, y el ministro del Interior, Grande Marlaska, no tienen ni idea de lo que pasa en las prisiones españolas a día de hoy. Son cuatro personas que deberían de presentar su cese, su inmediata dimisión, y así los funcionarios de prisiones dejaremos de poner nuestra vida en peligro. Ahora, es muy llamativo lo fácil que es fabricar un pincho que se pueda convertir en un arma mortal. Este concretamente me ha parecido que está hecho con un tornillo al que se le ha sacado punta. Es una especie como de rosca larga con la cual pueden sujetar tanto los UVC como cualquier tipo de arquitectura en la cual necesite estar anclada la pared. Son una rosca grande, larga, alargada, que de eso se aprovechan. Son prisiones también... La prisión, por ejemplo, de Cuatro Comín tiene 35 años de antigüedad. Son prisiones antiguas, son prisiones en las que el desgaste provoca que se queden cosas a nivel arquitectónico visible, y este tipo de gente de internos tienen 24 horas para poder pensar de dónde sacar un pincho y, por supuesto, después esconderlo. Claro, y luego debe ser muy fácil tratar con personas que no tienen nada que perder. No sé si es el caso de este interno o no, pero hay internos que efectivamente no tienen nada que perder. Le esperan larguísimas condenas y, por lo tanto, los que están desprotegidos son ustedes. Este interno tiene ya un homicidio, está en prisión por un homicidio. Imagínate, le da igual la vida, le da igual la vida, le da igual lo que le caiga. Y esto es una pedagogía que tenemos que hacer también un poco toda la ciudadanía. Es muy difícil, cuando tú entras en una celda, tienes que reducir a un interno. El fin es reducirlo, controlarlo. Ese control llega cuando las sujeciones mecánicas de la esposa las tiene puestas en sus manos. Para realizar ese cometido es necesaria la fuerza física personal. Por eso a veces hacemos una especie como de demagogia cuando vemos cierta imagen en donde la fuerza del cuerpo de seguridad o los funcionarios de prisiones intentamos controlar a un individuo. Claro, actuamos en superioridad numérica cuando llegan los compañeros, pero que alguien haga el ejercicio de intentar controlar la mano de esa persona que tiene al lado a nivel de juego, haciendo todo lo que esté en su poder para que no consiga ese fin. Desde bracear, patear, intentar soltarme. Es muy difícil controlar, muy difícil controlar a una persona que no quiera hacerlo. Por eso quiero también hacer un llamamiento en el que trabajar hoy en día en este país y dedicarnos a la seguridad es muy, muy complicado. Concienciémonos de que hacer este trabajo es muy difícil y si la ciudadanía no entiende bien el fin, pues se nos complica aún más. No sé si me he explicado bien, Juan. Perfectamente. Esto, Manuel, es el pan nuestro de cada día para los funcionarios de prisiones. ¿Cuáles han sido los últimos ataques que habéis sufrido? Totalmente. El fin de semana en la prisión de Archidona, explícitamente sobre mi persona, un interno nos lanzó dos puñetazos directamente en la cara, con el único ánimo de hacer daño. El tema era que olía fatal, olía mal, no se aseaba voluntariamente. Tuvimos que intentar ducharlo contra su voluntad y, repito, sin mediar palabras, nos agredió, tanto a mí como a mis compañeros, un intento de, vamos a llamarlo de agresión sexual hacia una compañera en la prisión de Laurín, donde esta compañera se dirigía a repartir la comida, el interno se posicionó delante de ella, se bajó sus pantalones y empezó a tocarse su parte genital, mirando fijamente a los ojos de mi compañera. Situaciones muy desagradables que muestran que prisiones se está yendo de las manos. Por favor, o reaccionan los políticos de turnos o vamos a tener que lamentar tristemente otras muertes como la de nuestra compañera Nuria, por ejemplo. Claro, es que hay que estar ahí para vivirlo. Y a veces no lo cuentas, como es el caso de Nuria, la jefa de cocina de Masenric. Gracias, Manuel. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros por vuestro tiempo. Un saludo. Habla, Manuel, de buenismo por parte de la administración. Absolutamente. Impresiones. Es que, ¿qué más tiene que pasar? Es decir, normalmente diríamos, bueno, hasta que muera alguien. Ya ha muerto alguien, la cocinera Nuria. No pagan detallar este tipo de incidentes. Formación que tienen, que se les da, es nula. Medios, cero. Lo que tienen ahí dentro, ahora recordemos, habrá gente que son presos normales, pero tienen lo peor de lo peor, que también está ahí dentro de la convivencia. Es muy difícil. En Cataluña mismo, que es donde estamos viendo los últimos altercados, se firmó un acuerdo con sindicatos de funcionarios y funcionarios de prisiones han dicho que por aquí, que no, que lo que tienen es responsabilidad. Es decir, no os compráis con nada y que quien pecó por este asesinato de la compañía Nuria, pues que pagué con responsabilidades. Estaban pidiendo cosas muy lógicas, lo he explicado muy bien. Cualquier actuación, sea policial o sea de orden en una cárcel, reducir a alguien es muy difícil. Si vas a pelo, sin formación y sin medios, con gente que no tiene nada que perder, vas a perder mucho.